Había una sensación de libertad ahí arriba, en cierta forma, también acompañada de miedo. Es decir, sentirse libre y saber lo que yo conlleva. Todo se veía pequeño en la medida en que la tirolesa nos trasladaba de una punta a la otra. Más o menos como las rocas y los guijarros que contemplas esta molalla de ruida, otra mañana aquí junto al lago. Árboles arrastrados por la correntada que baja de las montañas, pequeños lechos de arroyos, vidas, las hormigas atareadas yendo y viniendo. Y sin embargo, mientras nos trasladábamos de un lado a otro, el viento nos acompañaba y lo único interesante era tratar de disfrutar del paisaje. No había otra cosa más. Esto, obviamente, complementado con la idea de llegar al final del viaje y que nos reciban unos brazos conocidos. Eso es todo en sí.